Esta tarde, en Rafaela, Atlético lo tenía, lo ganaba. Por este tanto de Iván Juárez. Pero llegó en el último minuto, Diz, para empatarlo. Y Quilmes que sigue invicto. En San Juan, Vélez Arfiel, 3. San Martín, 0. Peruzzi, abría la cuenta, Cerro. Se llenó el empeine. Y el pocho de Insúa, tras esta jugada de Copete. Para que Vélez pudiese festejar en el vestuario. 1 a 1 empataron en la fortaleza, Lanús y Racing. Penal de Miglidónico, en perjuicio de Castillejo, dice Vigliano. Ahí está la reiteración, la cámara estaba al lado. Y ahí fue Castillejo para poner el primer gol de la tarde. Guibi y Arias, minuto 45. Pero en el complemento, Auche tenía otros planes.